¿Qué siente una madre cuando siente que le despedazan a su hijo, que lo torturan, que lo tiran de un avión? ¿Qué siente una madre? Y hay que estar al lado. ¿Sos socialista? ¿Sos comunista? ¿Sos lo que sos? Yo estoy al lado tuyo porque sos madre y estás viviendo un drama social. Curioso, las mujeres llevaron esto adelante. Los padres de Plaza de Mayo nunca, la mujer es capaz de eso, es madraza, ¿no? Y ahí, bueno, hablé por teléfono hasta una semana antes de morir. La respeto. Que a veces se pasaron de roja, no lo sé. Que a veces tiene ideologías comunistas, no lo sé. Yo veo una madre que sufrió y yo soy pastor y yo estoy cerca de la madre. Era una mujer que le habían cocinado a los hijos. Una madre. Yo la respeto. Como a toda madre, a quienes le torturaron y mataron a un hijo.